Bueno, vamos a empezar. Bueno, buenos días. Hoy están bastante estudiantes. Ha mejorado la cantidad de personas aquí en el grupo. Anotemos aquí en esta hojita cuántos hay en el momento. Hay 24, profe. 24 conmigo, sí. Bueno, entonces, primero quería saludarlos después de este pequeño receso que tuvimos y como hemos tenido unos días festivos, pues nos ha quedado difícil encontrarnos. Entonces, yo había organizado aquí unas diapositivas para la clase de hoy. Vamos a verlas. Entonces, aquí me imagino que ya están viendo la pantalla. Cerremos aquí. Démosle aquí la copita a esta. Bueno, entonces, tenemos aquí. Se supone que estamos en la semana número 4 del segundo periodo. La semana pasada, que era la semana número 3, no nos pudimos reunir, por lo que el lunes fue festivo, que fue el 20 de julio, ¿sí? Entonces, siempre hemos perdido algunas, ¿cómo se llama? Algunas clases por eso. Entonces, aquí estamos en la semana del lunes 27 al viernes 31 de julio, ¿sí? Pues aprovechando aquí la parte virtual que tenemos. Aquí les quería recordar cómo son los porcentajes de cada periodo, ¿sí? Del valor de cada periodo. El primer periodo valía el 25%. Este segundo periodo, que va del 22 de julio al 18 de septiembre, vale el 35%. Y el último periodo, que es el de 21 de septiembre al 11 de diciembre, vale el 40%. Para que tengan en cuenta eso. Bueno, entonces, hoy estamos al lunes 27 de julio. Entonces, la idea es retomar, pues, el trabajo, que siempre nos había quedado un poco, un poco distanciado por los festivos y eso. Entonces, nosotros tenemos que trabajar una cosa importante, que son las proyecciones auxiliares, ¿sí? Nosotros ya hemos trabajado proyecciones ortogonales, que son más sencillas, que son ver los objetos de frente, de lado, por encima, ¿sí? Pero, entonces, ahora se le van a hacer unos giros y eso para que hay que aprender a manejar eso. Entonces, lo ideal es que nosotros tengamos, pues, nuestro papel y eso aquí para poder trabajar. Yo también traté de instalar aquí el tablero, todavía no lo he atornillado a la pared. Me tocó colocarlo en una repisa de madera que tenía ahí para poder trabajar también. Entonces, quería hablarles de esto, del pacto de aula virtual que nos pidieron el favor que habláramos allá, en el colegio nos pidieron el favor de que habláramos con ustedes, porque, digamos, a mí me toca, digamos, grabar estas clases porque toca presentar las evidencias de lo que uno hace, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que miran el trabajo de uno y si hay cosas de mala conducta y eso, pues, la gente, usted sabe que va a criticar y todo eso. Entonces, teníamos aquí, me imagino que otros profesores también les han hablado, tener una buena presentación personal. Lo ideal sería tener el uniforme del colegio, por lo menos la camisa que se le ve ahí cuando, eso, ahí dice no rayar la pantalla, mire, y lo están rayando, ¿sí? Eso es de mal gusto, eso es ser mal individuo, ¿sí? Dice no comer en clase. Dice que mostrar la imagen personal o por lo menos el nombre para saber quién es, porque, digamos, yo necesito sacar, tomar lista y si me pongo a tomar lista, entonces, eso se pierde también mucho tiempo. Si yo saco un pantallazo, sé cuántos están ahí y cuáles personas están ahí. Dice no rayar la pantalla, ya ahorita que empezaron a rayarla ahí, entonces me toca empezar a bloquear a las personas que hacen eso, ¿sí? Pedir la palabra para intervenir y dice y tener los micrófonos apagados cuando no se está interviniendo, ¿sí? Yo ahorita que los apague a todos, ahí le dejé que ustedes lo podían prender, pero entonces, si empiezan a sentir, si empiezan a sentir bulla y cosas, pues, me toca desapagarlos y no dejarlos que los prendan. Entonces, les recomiendo todo esto, ¿sí? Por todos nosotros, por el bien de todos nosotros. Sigamos. Bueno, entonces, yo había hecho este pequeño cuadro, donde tenemos las fechas de cuándo tenemos clases. Clases de nosotros de dibujo técnico, siempre la tenemos los días lunes a las 10 y 40, 10 y 50. Está programada hasta las 11 y 40. Entonces, aquí tuvimos, en junio tuvimos el 21 y el 29. Aquí, me parece que a uno de estos fueron festivos. Aquí está el 20 de julio que fue festivo, tuvimos dos semanas de desarrollo institucional. Y tenemos aquí, hoy, julio 27, aquí tenemos todas estas clases hasta llegar al final de septiembre. Hasta el día 14 de septiembre, que sería el último lunes que nosotros tenemos clase. Entonces, por lo general, trabajamos hasta el 7 para poder, el día 14 de septiembre, poder compartir cómo nos fue con el segundo periodo. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Estaban preguntando hace un rato, entonces... Creo que una pregunta. Dígame. Eso es uno de los cuadritos, ¿eso qué es? Este es como la programación que yo hice de los días que tenemos clase. Entonces, si nosotros miramos acá, eso, la verdad, eso se llama un programa, es un diagrama de desarrollo de las clases, eso se llama diagrama PERC, que son unas siglas en inglés que ya no sé. Entonces, aquí, digamos, hoy estamos a julio. Ah, ya, gracias. Es el último día de julio que tenemos clase, y ya en agosto 3, y entonces se hacen las otras clases. Y debería colocarles bien las actividades de todo esto. Pero es para saber cuántas clases tenemos todavía. Tenemos, hoy estamos a 27, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete encuentros más, ¿sí? No he mirado de si de pronto alguno de esos es festivo, porque los amanaques que uno ve ahora eso casi ni le sacan los festivos para poder cuadrar bien la programación que tenemos. Entonces, ahora les estaba hablando ya lo del trabajo que vamos a hacer hoy. Entonces, nosotros siempre hemos hecho cosas más sencillas, entonces vamos a empezar con algo un poquito más complicado. Ahorita les muestro. Y además de eso, pues voy a trabajar en el tablero. Y de todas maneras, yo después les envío esta información y también la subo a la plataforma de Moodle para que puedan ver los trabajos y lo que vamos a hacer. Porque este es un trabajo que no vamos a hacer en varias etapas. Entonces, dice desarrollo de la plancha. Entonces, la plancha de hoy dice vista superior, inclinación a 45 grados, ya les muestro. Vista frontal, que es la proyección auxiliar. Y entonces, la plancha total incluye el isométrico y el rótulo. Entonces, ya vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, aquí... Profe, profe, profe. Dígame. En agosto, el único lunes festivo que se pueda ver así es el 17. ¿Qué? El 17, agosto, septiembre. Y en septiembre ya no más festivos lunes. Entonces, en agosto 17 es festivo. Sí. Ah, bueno, voy a anotar aquí para arreglar el cuadro. No, por favor. Sí. Agosto 17 es festivo, listo. Gracias por la información. Bueno, entonces, aquí estamos hablando de... Por favor, apáguen los micrófonos para que se pueda escuchar bien. Ah, ya, no. Pues yo les había apagado a todos, pero les di la oportunidad de que cuando vayan a hablar puedan prender el micrófono. ¿Sí? Entonces, esta sería la imagen total de la plancha. ¿Sí? Entonces... Apáguenlos, por favor. Todos están apagados. Lo que se escucha es como un sonido de campanas, aunque el profe tiene las campanas en la calle. Ah, las campanas están aquí, pero si quieren las amarro. Las campanas de Leile. Entonces, aquí se... Entonces, sí, lo que suena aquí son esas campanitas, pero... Pues a mí, la verdad, como hablábamos el otro día, no me molesta. Entonces, aquí tenemos la plancha. Aquí está la parte, la vista superior. La tenemos inclinada a 45 grados, ya les muestro. De aquí sacamos las proyecciones. Y vamos a... Esta es la vista auxiliar. Y tenemos el isométrico aquí. ¿Sí? Este sería el trabajo general de lo que vamos a hacer. Pero entonces, les voy a explicar una cosa primero. A mí siempre me ha gustado hacer como la maqueta de las figuras que vamos a... ¿A qué? A elaborar porque... Porque nos ayuda a comprender la figura en el espacio. ¿Sí? Por general, muchas personas trabajan eso en jabón, pero no, pues lo podemos hacer en cartulina. Vamos a mirar aquí. Entonces, listo. Sigamos acá. Entonces, les decía, la vista superior, que es la que está en la parte superior, aquí en la... Dice EBS vista superior. Está inclinado a 45 grados. ¿Sí? Por eso coloqué la escuadra aquí. ¿Sí? Sigamos acá. Y el isométrico que ustedes ya saben a 30 grados. ¿Sí? Entonces, resulta que... Que esto... Esta figura yo la hice el diseño a partir de un cuadrado. ¿Sí? Un cuadrado que mide 8 de alto y 8 de profundo aquí. Y le coloqué 3 centímetros. 3 centímetros en esta tercera dimensión. O sea, centímetro y medio. ¿Para qué? Para que fuera algo sencillo. Lo que le hice fue dos sustracciones aquí al cuadrado, que era de 8 por 8. Entonces, quedaron cuadritos de 4 por 4. Si nosotros hiciéramos las proyecciones ortogonales, pues sería más sencillo de ver. Pero ustedes ya también conocen eso. Mire, agarraron a rayar la pantalla y les pedí el favor de que no sean así. Entonces, aquí está la proyección auxiliar. No sé cómo así de rayar la pantalla. Aquí me mandaron una línea roja. Aquí en toda la pantalla, alguno cruzó una línea roja. ¿Sí? Entonces, me tocaría mirar todos y ver cuál es el que ya la acabaron de borrar. ¿Sí? Entonces, eso fue lo primero que les dije en el pacto de aula. Creo que las personas que llegaron más tarde, no estuvieron viendo lo que cuadramos, lo que hablamos del pacto de aula y ahora lo volvemos a repetir. Entonces, la vista auxiliar... ¿Cómo? Aquí no me parece editar pantalla. ¿No le parece qué? Editar pantalla, o sea, rayarla. Ah, ya. Sí, no, porque yo bloqueé unas cosas ahí a unas personas. Entonces, póngale cuidado. Aquí, esta es la vista. No la vemos de frente, sino la vemos de medio lado. Esos son magiales. Entonces, es una vista auxiliar. Vamos a ver ya no de frente, sino de medio lado. Por eso, entonces, también quería que hiciéramos... Bueno, aquí las notas dependen de la cantidad de plantas que hagamos. Mira, acabaron de rayar la pantalla otra vez. Y lo peor es que eso queda en la grabación y después allá pasa a la Secretaría de Educación y entonces dicen, ah, pero... Venga, comporte eso. Profe, pero usted puede ver quién raya la pantalla. Sí, claro, me toca salirme aquí y ver con los participantes y ver cuál fue el que rayó y... Pues vea quién está jodiendo esa pantalla. Y bloquearlo, ¿sí? Entonces, póngale cuidado. Por ahí debe ser que... Aquí. Aquí yo me meto en esta parte. Ah, necesito entender. No, mamá. Yo estoy en clase. Sí, aquí. Mamá. Mira, aquí. Entonces, aquí. Apague el micrófono. Aquí estamos en esta parte. Ah, sí, cierre. Mire. Apague los micrófonos. Apague los micrófonos y solo van a detener al profesor. No lo dejan hablar. ¿Quién es para que yo uso? Ya va. Alisson. Apague el micrófono, Alisson. A las 11 y 40. A las 11 y 40 y ahí sigue él. Alisson, apague el micrófono. Usted fue la que más le gustó apagar en el micrófono. Esco ejemplo. Lo que es. Entonces, aquí. Ya listo. Ya, ya. Aquí, si yo le doy aquí, me aparecen todos los estudiantes. Sí. Entonces, bueno. Estábamos compartiendo aquí la presentación. Ahora me salí de aquí. Aquí se está compartiendo pantalla a participantes. Diminilizamos aquí. Ahora. Bueno, listo. Cerremos acá. Estábamos acá. Ahora se me perdió aquí el control de esto. Ahora. ¿Qué pasó? Bueno, entonces. Miremos acá. Ahora no pude volver a conectarme aquí en esta parte. ¿Por qué? De reciente de lo, profe. Deje de presentar pantalla. Se mete a lo de esto y la otra. Sí, vamos a tocar. Toca dejar de presentar pantalla y nos volvemos a. Y vamos a seguir otra vez. Sí. Otra vez. Compartir pantalla porque estábamos viendo. Estábamos viendo la presentación. Para poder compartir. Pero ¿por qué? Ah, ya. Démosle aquí. Ahora sí, creo que ya seguimos con la presentación. Ah, bueno. Entonces resulta que estábamos acá. Démosle aquí para atrás. Ah, estábamos hablando de las notas. Entonces resulta que las notas. Pues depende de la cantidad de planchas que podamos sacar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para poder hacer la maqueta. La maqueta de estudio. Tenemos que hacer el desarrollo. Que eso es lo que vamos a hacer hoy. Les voy a explicar aquí en el tablero ahorita. Lo primero que vamos a hacer es eso. Yo cogí y dibujé la plancha esta mañana. Y traté de hacer el desarrollo de la figura. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la plantilla recortada. Quería recordarles el manejo de los lápices. ¿Sí? El lápiz 2H para las líneas suaves. Y el HB para las líneas fuertes. ¿Sí? Entonces. Entonces, para hacer el contorno de las. Bueno, ya vimos ahí. Ahora salimos de acá. Dejar de compartir. Entonces. Ahora sí yo quiero. Ver cómo hago para. Vista de galería. Vista del hablante. No sé por qué. No me sale aquí. No me sale aquí. No me sale la imagen mía para cuadrar bien la pantalla. Allá atrás. Vamos a correr el computador. Para que se vea la. Para que se vea el tablero. Sí. Vamos aquí. Listo. No sé por qué me aparece Helen aquí. Si yo le doy acá. Cerremos acá. Bueno, entonces. Será dibujar en el tablero. Voy a correr este computador más de. Más de para atrás. Cerca el tablero. Bueno, aquí ya se alcanza a ver el tablero. De manera más completa. Ahí ya se alcanza a ver. Profe. Dígame. Esto la pantalla se ve un poquito. Bueno, está bien el tablerito. Pero en mi celular. Cuando se traba. Porque la red está lenta. Sí. Cuando se traba. Usted fue. Miras. Chistoso. Ay. Gracias. No llamo a alguien. Me tomé una foto sonriendo. Muy chistoso. Bueno, entonces aquí. Yo les había mostrado primero esta plancha. Yo de todas maneras les mando la información. Pero antes de empezar a hacer la plancha. Yo les voy a. Vamos a hacer la. La maqueta de la. De la figura geométrica que estamos haciendo. Que es muy sencilla. Sí. Entonces. Voy a empezar a dibujar aquí en el tablero. Profe. Disculpe. Usted la plancha. O sea. Para. Para entregar. Las planchas. Usted la abre por Moodle. ¿Cierto? Para entregar los trabajos. Yo les abro un espacio allá en la. En la plataforma de Moodle. Sí. Y en esa plataforma. El trabajo que tenemos es el trabajo del. Del desarrollo de la figura. Entonces. No tenemos que hacerle rótulo ni nada. Tenemos que llegar a hacer. Más o menos esta. Este elemento. Y. Que es la plantilla. Y. Y que. Entonces. A partir de este elemento. Podemos sacarle una fotografía. Y ya cuando lo doble. Y hazme la maqueta. Entonces podemos sacar. Podemos sacar. ¿Cómo se llama? Otra fotografía. Y subir un archivo. Sí. Entonces. Subir un archivo. Bueno. Vamos a dibujar esto. Porque se nos pasa el tiempo. Con el perro. Les voy a contar aquí. Digamos con la escuadra. Once. Entonces aquí. Vamos a ver. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Vamos a quedarse en la mitad. Lo primero que va a hacer. ¿Cómo se lo hacemos en una hoja? Eso lo tienen que hacer después ustedes en una cartulina o algo para poderlo recortar. Este es el tamaño de un octavo de pliego. Y por lo general eso cabe en un octavo de pliego. Yo de todas maneras les comparto toda la información allá por la plataforma de Word. Entonces aquí me toca ver cómo dibujo para mí. Un, dos, cuatro, seis, ocho. Yo estoy dibujando aquí con el marcador rojo. Que es el que. Tratando de simular las líneas de. ¿De qué? Las líneas más delgaditas que serían el dos haches. Entonces voy a colocar de aquí. Este cuadrado mide. Ocho. Por ocho. Ocho centímetros. ¿Sí? Que sería como la. Esa. Eso que acabo de dibujar sería la. 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 La etapa posterior de la maqueta. ¿Sí? Entonces ahora yo tengo que empezar a hacer el desarrollo. Por ejemplo esta etapa de aquí. Sino que eso le podríamos colocar colores para no. Para no. No enredar las personas. No enredar las personas. No enredar las personas. No enredar las personas. Profe. No. Y aquí arriba. Mire. Una pregunta acá. ¿Hay cada centímetro de sondeados? No. Un centímetro de a uno. Lo hago sencillo para que no complicar la vida. ¿Sí? Entonces. Yo acá esto yo lo hice de dos. ¿Cómo? Cada punto lo hice de dos. De dos centímetros. Ah. No porque si le queda muy gigante. Mire. Este cuadrado tiene que medir de aquí a acá. Ocho. De aquí a aquí. Ocho. Ah. Ocho y ocho. Alguien aquí se está pidiendo que se conecte. Ocho y ocho. Daniel Montaña. Admitir. Y un cuadrado de ocho por ocho. Sí, sí. Sí, sí. Son ocho por ocho. Voy a hacer la cara lateral. Voy a dejarlo primero con el rojo y después con el negro repaso la línea fuerte. Entonces. Aquí tenemos la cara lateral. Mide tres. Entonces aquí yo mido tres. Ya me quito para que puedan ver. Entonces aquí saqué. Para este lado de acá. Entonces todo haciendo esta cara de acá. Esta lateral. Entonces aquí va cortado en la mitad. Entonces tengo que sacar en la mitad. Dos, cuatro aquí. Dividido aquí en la mitad. Y dos. Dividido aquí también en la mitad. Sí, entonces. Esa sería la cara lateral de esa parte. Voy a trazarlo con color negro. Coloquemosle las medidas para que te vayas guiando. Entonces aquí me iría a la parte. Y aquí este cada uno sería de uno y medio. Uno y medio. Pues sigamos acá. Cogí el marco. Ah, sí. Listo. Por favor, apaguen los micrófonos y cuando tengan preguntas pueden prenderlo. Entonces ahí tenemos la una cara lateral. Les quería comentar si de pronto se corta la... Aquí alguien ingresó a la sala. Admitir. Entonces... Por el perro. ¿Cómo? Ahorita el perro no deja de escuchar. Ah. Entonces resulta que... Ah, les decía lo siguiente. Si se llega a cortar la reunión como nosotros, tenemos clase hasta las 11 y qué? 11 y... Y 40. 11 y 40. Ah. El tiempo de paz a tenaz. Nos volvemos a conectar para... Para... Para que pongamos completo el tiempo. Entonces aquí para el otro lado. Se vuelve y se hace la misma cara pero ya diferente. Vamos a atrasarlo. Para este lado de acá. Volvemos a medir tres aquí. ¿Sí? Lo pasamos aquí. Yo comencé por esta cara, la parte posterior, ¿sí? Que es la más sencilla porque no tiene ningún corte ni nada. Y aquí a la mitad de la altura que serían cuatro. Pues voy a ir igual que nada allá. Aquí cuatro y aquí cuatro. Y por la mitad, trazo esto. O sea, aquí me quedan de uno y medio. Uno punto cinco aquí. Y uno punto cinco aquí. La próxima vez a toque yo vi en este tablero la pared. Porque lo coloqué provisional ahí. Y aquí entonces vendría la figura en este sentido. Esta parte, esta figura, así. Entonces ya tenemos la otra cara lateral ahí. Miremos aquí. Bueno, entonces podemos hacer la... Digamos aquí en el dibujo que tenemos. Podemos hacer la tapa, la cara superior. ¿Sí? Entonces la tapa va aquí encima. La parte superior. Entonces, esta como pega aquí, esto tendría tres centímetros de aquí también, por ocho. Al doblarla, esta tapa pegaría aquí, entonces aquí, este sí lo dejo de tres, pero aquí algo al doblarlo pega nomás aquí, entonces sería un y medio. Entonces yo tendría que dividir aquí igual. Entonces voy a darle color negro. Entonces voy a darle color negro. Entonces, ahí estaría la tapa superior. ¿Sí? 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 Ahora, nos queda menos de un minuto. Bueno, voy a dibujar la tapa inferior y si se corta, entonces nos volvemos a conectar para continuar el dibujo, ¿vale? Listo, profe, listo. Bueno, gracias. Entonces activo el video tres. ¿Veis?